Hola amigos, y de nuevo es el profesor Choi. Yo soy profesor de economía, finanzas y estadística. Hoy les tengo otro video acerca de algo interesante e importante que sería bueno que todos aprendiéramos. El video de hoy es acerca de la deuda nacional, o lo que se le dice National Debt. Esta explicación es específica para los Estados Unidos en el sentido de que voy a utilizar los números de los Estados Unidos, pero básicamente todos los países tienen deuda nacional. Entonces, la explicación general que voy a utilizar hoy es igual, lo que varía son los números, pero todos los países básicamente tienen deuda nacional. Ahora, ¿exactamente qué cosa es la deuda nacional? La deuda nacional es básicamente el dinero que se le debe a las personas o a las instituciones que han comprado deuda nacional del tesoro. En los Estados Unidos eso se le llaman Treasury Bills, o Treasury Bonds, o Treasury Notes, que son o notas del tesoro, o biles del tesoro, o bonos del tesoro. Los bonos del gobierno, o los Government Bonds, es básicamente la forma en la que el gobierno pide dinero prestado en los mercados abiertos de dinero. Ahora, ¿por qué es que existe una deuda? A muchas personas siempre preguntan, ¿por qué existe deuda si básicamente lo único que tenemos que hacer es poner más dinero en el sistema? Bueno, básicamente no se puede poner más dinero en el sistema porque crea mucha inflación. Entonces hay que manejar la cantidad de dinero que se pone en el sistema, y hay que, imagínate como una piscina, por ejemplo. Imagínate que la piscina sea la cantidad de dinero en el sistema, y si le ponemos demasiado dinero entonces se bota la piscina, y eso es lo que le llamamos inflación. Y si no hay suficiente dinero en el sistema, entonces la piscina no funciona bien. Por lo tanto, la Reserva Federal en los Estados Unidos manipula la cantidad de dinero en el sistema, incrementando la cantidad de dinero y quitando la cantidad de dinero. Y por supuesto, eso tiene que ver también con los bonos del tesoro. Entonces, tenemos deuda nacional porque no todo se puede printear, no todo se puede básicamente poner dinero en el sistema, porque si fuera así, Zimbabue fuera el país más rico del mundo. Ahora, ¿por qué se está gastando más de lo que se colecta en taxes? Que es básicamente la razón por la que hay una deuda nacional. El gobierno no produce básicamente nada. Hay cosas que el gobierno sí recibe dinero por ello, pero básicamente el gobierno no produce nada para ganar dinero. El gobierno gana dinero colectando taxes. El gobierno federal, la mayoría de lo que colecta es de income taxes, social security, medicare y corporate taxes. Esas son las cosas más grandes que el gobierno federal colecta. Entonces, la deuda nacional existe básicamente porque la cantidad que se colecta en taxes es menos que la cantidad que se gasta en las cosas que el gobierno tiene. En otras palabras, los gastos del gobierno son más que los taxes que se están colectando para pagar por esos gastos. Por lo tanto, tenemos un déficit. El déficit, para pensar en él, imagínate que es como tu casa. Si te entran mil dólares y gastas mil dólares, entonces no tienes déficit porque lo que te está entrando es parecido a lo que te está saliendo. Pero si te entran mil dólares y te gastas mil doscientos, entonces tienes un déficit de doscientos. Y esos doscientos este año, más doscientos el año que viene, 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 crean la deuda nacional. Entonces, básicamente, la deuda nacional es la adición de todos esos déficits a través del tiempo. Ahora, la adición de todos esos déficits anuales dan el total de la deuda nacional que tenemos hoy. Estos son los números de la deuda nacional en los Estados Unidos cada cuatro años, más o menos, para que ustedes tengan una idea del tamaño de la deuda. El número que está aquí es el tamaño del déficit y el número que está aquí es el tamaño de la deuda. Acuérdate que lo estoy haciendo cada cuatro años, entonces faltan números en el medio. Pero básicamente, si tienes un déficit, la deuda crece porque no estás colectando suficiente y entonces estás poniendo más en la deuda y más poniendo más en la deuda y tienes que vender más bonos del gobierno para hacer eso. Ok. En el año 2000, fue una de las últimas veces que este país tuvo un surplus o una plusvalía o básicamente no tuvimos un déficit, lo que teníamos era exceso de entrada de dinero. Entonces, el gobierno estaba colectando más de lo que se estaba pagando. Ese fue uno de los últimos años, en los últimos 20 años. Ok. Y hubo una plusvalía de 233 billones de dólares. En ese momento, la deuda era de 5.6 trillones de dólares. Acá abajo le puse lo que es trillones y billones. O sea, básicamente, si digo billones, le tienes que adicionar 9.0 al número y si digo trillones, le tienes que adicionar 12.0 a ese número donde esté el punto. Ok. Ahora, en el 2004, el déficit era de 403 billones de dólares. Entonces, eso era, de nuevo, lo que estábamos pidiendo prestado cada año. Y 7.4 era el tamaño de la deuda. 7.4 trillones de dólares. En el 2008, 452 billones de dólares. Y la deuda subió a 10.6 trillones de dólares. En el 2012, se estaba pidiendo prestado 1.200 billones de dólares, que es lo mismo que 1.2 trillones, y la deuda nacional era de 15.6 trillones de dólares. Este fue, en aquel momento, el punto más alto del déficit histórico. En otras palabras, durante la administración Obama, se estaba pidiendo dinero a un número histórico. Y, en algún momento, se pidió hasta 1.4 trillones. Ese fue el máximo que se pidió, o que se pidió prestado anual, en la administración Obama. En ese tiempo, eso era un número histórico, y ahora estaba la deuda en 15.6 trillones. Eso es en el 2012. Ahora, en el 2016, se trató de ajustar... Date cuenta que en el 2012 se estaba pidiendo esa cantidad, y entonces, en el 2016, se empezó a pedir prestado menos dinero. Eso, básicamente, quiere decir que, durante la administración Obama, se incrementó la cantidad que se colecta en taxes, y se bajaron los gastos del gobierno, para tratar de balancear la deuda, básicamente. Entonces, cuando la administración Obama salió, ellos todavía tenían un déficit, pero era casi un tercio de lo que estaba el déficit, más o menos en el momento que la administración Obama pidió lo más alto, y la deuda estaba en cerca de 20 trillones. Por el... En este momento, y este video se está haciendo en septiembre del año 2020, los Estados Unidos están pasando por una recesión severa, que tiene que ver con el COVID-19. Y, en este momento, la cantidad que se está pidiendo prestado, es el número nuevo histórico. Es 3.100 billones de dólares, o más o menos 3.1 trillones de dólares. La deuda nacional ahora está en 26.7 trillones de dólares. ¿Ok? Como pueden ver, los números de la deuda nacional, en este momento, son históricos. Una de las cosas que yo siempre trato de hacerles entender a todos mis estudiantes, es que la política toma esto, y ellos utilizan el número, y te dicen lo que básicamente quieran decirte. Como puedes ver, la deuda nacional ha existido en básicamente todas las administraciones. Y en todas las administraciones, desde el último tiempo de Clinton en el 2000, se ha pedido dinero prestado. O sea, en los últimos 20 años, no importa cuál ha sido la administración, hemos pedido dinero prestado. ¿Ok? Ahora, tú quieres hacer la matemática de qué administración pidió más o pidió menos, lo puedes hacer porque toda esta información es pública, y toda esta información la da básicamente en lo que se llama el Congressional Budget Office, que es básicamente la gente que le saca la cuenta a los congresistas de cuánto es que están pidiendo prestado, de cuánto es que se está gastando en los Estados Unidos. Y básicamente el tesoro también tiene que mantener esto. Ahora, déjame explicarte cómo es que el gobierno pide este dinero prestado de una forma básica. Vamos a conversar ahora acerca de cómo es que terminamos con un déficit en vez de tener el dinero que el gobierno necesita. Imagínate que el gobierno esté colectando dos trillones de dólares en taxes. En otras palabras, ese es el dinero que le está entrando al gobierno. Y entonces imagínate que el gobierno se gasta dos trillones de dólares en gastos del gobierno. Vamos a utilizar la T aquí. Esa es la colección de taxes del gobierno. Lo que el gobierno básicamente pide en taxes a los contribuyentes. y vamos a poner aquí los gastos del gobierno. Ahora, si la entrada de taxes del gobierno es de dos trillones y el gasto del gobierno es de dos trillones, la cantidad que tuviéramos en déficit sería cero. No se pide nada prestado, la deuda nacional se mantiene y no crecería. Ahora, ¿cómo uno termina en un déficit en vez de la plusvalía? Bueno, imagínate que incrementamos los gastos del gobierno a tres trillones y estamos colectando en taxes dos trillones. Eso quiere decir que los gastos son más grandes de lo que se está colectando y por lo tanto tenemos un déficit de un trillón de dólares. Hay otra forma de tener un déficit también. Imagínate que vamos de este para el próximo pero en vez lo que hicimos fue cortar los taxes, bajar la cantidad que se colecta en taxes. Ahora, si colectamos en taxes un trillón de dólares pero todavía gastamos dos trillones de dólares entonces igual tienes un déficit de un trillón de dólares. Hay dos formas de estar en un déficit. Una es recorte de taxes con una cantidad de gastos igual y la otra es mantienen los taxes igual pero incrementan los gastos que tienen. Y esta es una de las razones por las que yo le explico básicamente a todos mis estudiantes que la política no es la mejor forma de resolver ninguno de estos problemas reales porque ambos están equivocados. Si tú cortas los taxes pero continúas gastando lo mismo tenemos un déficit y se incrementan los gastos y continúas colectando la misma cantidad igual tenemos un déficit. El déficit del gobierno no se puede solucionar ni cortando taxes ni incrementando los gastos. Es más si lo quieres solucionar y yo no estoy diciendo que eso lo haya que hacer en este momento pero básicamente si lo quieres solucionar tienes que hacer cosas que no le gustan a nadie políticamente. Tienes que incrementar los taxes bueno vamos a tratar de resolver este déficit por ejemplo si tuviéramos este déficit entonces la única forma de resolverlo es incrementando los taxes y recortando los gastos del gobierno y si tuviéramos este déficit es la misma respuesta tenemos que incrementar los taxes o bajar los gastos del gobierno para quitarnos ese déficit. Políticamente ninguna de esas dos cosas es buena y por lo tanto los políticos no les gusta hablar de esto a menos que le quieran echar la culpa al otro de lo que está pasando. Ahora vamos a hablar de lo que sucede cuando el tesoro se ve con este problema. De nuevo el tesoro tiene que mandar los cheques si tu estás colectando en taxes dos trillones pero entonces los gastos del gobierno son de tres trillones hay que pedir dinero prestado un trillón ese es el tamaño de mi déficit. Ahora ¿cómo se hace? Básicamente el gobierno crea lo que se llama bonos del gobierno y los vende en el mercado libre. Estos bonos del gobierno lo puede comprar cualquier persona lo puedes comprar tú lo puedo comprar yo es más yo tengo bonos del gobierno en mis inversiones ¿ok? Ahora lo puedes comprar a través de tu de tu cuenta de retiro por ejemplo o lo compras en otros países. el que más compra bonos del gobierno en los Estados Unidos es la Reserva Federal y quizás pueda hacer otro video en español acerca de la Reserva Federal yo tengo video en inglés ya acerca de la Reserva Federal los otros compradores son básicamente entidades privadas los bancos por ejemplo compran bonos gubernamentales etcétera y también en otros países o otros gobiernos o personas de otros lugares so vamos a ponerlos extranjeros o de otros países ahora no tiene que ser básicamente el gobierno de otro país que está comprando deuda privada puede ser el gobierno de otro país si ellos tienen esa capacidad pero también puede ser por ejemplo los ciudadanos de Japón que tienen deuda privada o los ciudadanos chinos que tengan deuda privada o los bancos chinos por ejemplo que compren deuda de los Estados Unidos ahora ¿por qué la gente compra deuda? bueno compra deuda porque básicamente la deuda paga intereses y eso quiere decir que tú te vas a beneficiar de esa deuda bueno muchas gracias por estar hoy con el profesor Choi y espero que hayan entendido un poco más acerca de la deuda nacional qué cosa es y cómo se crea una deuda nacional muchas gracias tenga buen día gracias